Hola, me alegra mucho saludarte en este comienzo de la Oración para la Noche, este espacio en el que revisamos la jornada que termina. Y lo hacemos en primer lugar reconociendo la presencia de Dios en nuestra vida y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, reconozco tu presencia en mi vida, que es presencia amorosa y que se manifiesta en tu acción creadora. Dios Padre, en tu acción salvadora, Dios Hijo, en tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por todos los beneficios que has derramado sobre mí a lo largo de mi vida. Pero especialmente, Señor, quiero en particular darte gracias por los momentos positivos de este día, de los cuales hago memoria. por lo bueno que me ha sucedido este día, por el bien que he podido realizar hoy. Y también te doy gracias por los momentos negativos, porque al permitirlos tú, ellos son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 a 37, resume así lo que fue la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Dice que el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos, no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Lo poseían todo en común. Y se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Esta experiencia de lo que podemos llamar comunitarismo, ojo, comunitarismo, no comunismo, que es un sistema político impositivo mediante un régimen totalitario, sino comunitarismo, lo vivió la iglesia primitiva como una aplicación concreta de lo que implicaba el seguimiento de Jesús. Sin embargo, muy pronto esta forma de vida en común se vería frustrada debido a las actitudes y prácticas egoístas de quienes prefieren satisfacer sus ambiciones en lugar de contribuir sinceramente a la construcción de comunidad. Solo después, con los monasterios y la vida consagrada, se volvería a este ideal de un comunitarismo realizado a partir de los votos religiosos. Ahora bien, la enseñanza que todos, no solo los religiosos y religiosas de vida consagrada en comunidad, podemos encontrar en este relato de los hechos de los apóstoles, es que si queremos de verdad dar testimonio de la resurrección de Jesús, como lo dieron los primeros cristianos, es decir, de que Él vive entre nosotros, debemos estar dispuestos a compartir lo que tenemos con las personas necesitadas, apartándonos del egoísmo acaparador y acumulador. Señor, dame tu luz para examinarme sobre lo que implica aportar para construir comunidad. Reviso mi comportamiento. ¿He estado dispuesto a compartir lo que tengo con las personas necesitadas? ¿Cuál es mi grado de desprendimiento de las ambiciones materiales para disponerme a compartir y así contribuir a la construcción de comunidad? Pido perdón. Señor, te pido perdón por mi falta de disposición a compartir con los necesitados y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor, prometo en adelante con tu gracia procurar desprenderme de las ambiciones materiales para disponerme a compartir con los necesitados. Madre de Dios, Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi abrir y poseer. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas una feliz noche y un descanso reparador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!